Sin duda, yo creo que el intercambio entre empresas en jornadas como estas es siempre muy enriquecedor porque de hecho en nuestro caso pues había empresas de distintas casuísticas, otros distintos sectores, pero siempre hay un punto en común, de hecho las personas están siempre en todos, en nuestro caso la gestión de recursos, el tema de la rotación de la plantilla y el foco puesto en las personas, por ejemplo, fue el elemento conector entre estas dos empresas tan diferentes, de sectores diferentes, pero que en este intercambio pudieron avanzar y compartir las experiencias. Al final es muy interesante ver que entre diferentes sectores tenemos muchos problemas y muchas cosas en común y cómo tenemos mucho que aportarnos unos a los otros, cómo una misma solución puede ser muy transversal a diferentes tipos de industrias. La conexión entre empresas siempre es buena puesto que todas compartimos problemas muy parecidos, problemas de cómo abordar un crecimiento, problemas tecnológicos, de innovación. También es interesante que empresas de diferente tamaño del mismo sector también compartan esos problemas porque las grandes han sido pequeñas antes y por supuesto ya han encontrado la solución para superarlos. Por lo tanto estas jornadas de mentoring yo creo que son muy muy interesantes. Sin duda, es algo que vemos en el día a día, aquellos que estamos inmersos en el mundo de la innovación, que empresas grandes necesitan la visión de startups o empresas más pequeñas que les dotan de agilidad en la toma de decisiones de las cuales carecen las más grandes y las empresas más pequeñas tienen un campo donde probar sus soluciones y muchas veces unos aportes económicos de los cuales no dispondrían por sí mismos. Sí, sin duda. Yo creo que jornadas como la de hoy hacen que el crecimiento multidisciplinar de las empresas sea de una forma enriquecedora para incrementar el conocimiento de todas ellas. Hoy por ejemplo, en la sesión que hemos tenido esta mañana, he podido trabajar con tres empresas de diferentes sectores que entre ellas han sido capaces de incluso aportarse diferentes soluciones que les haya ayudado a resolver los problemas sin tener nada que ver las unas con las otras. Entonces yo creo que este tipo de jornadas, felicito a Fundación Labs por crearlas porque creo que ayudan a enriquecer de verdad el conocimiento común de todas ellas. Pues sin lugar a dudas, yo creo que hoy en la jornada hemos visto tres tipologías de empresas muy diferentes y al final el hecho de buscar puntos de encuentro en común al final nos ha resultado yo creo que de una forma muy satisfactoria para todos. O sea, al final hemos visto que diferentes retos que podrían parecer muy diferentes en función de la tipología de empresa al final tienen connotaciones un poco comunes o problemas comunes que al final les hemos dado un punto de vista muy parecido en los tres ámbitos aunque eran muy diferentes las empresas. Indiscutiblemente sí porque llega un momento que es compartir conocimiento es compartir experiencias, formación, aprendizaje y de alguna manera eso lo que hace es que las otras empresas aunque tengan una tipología diferente a las nuestras puedan avanzar de forma más rápida para poder ser más competitivas y poder tener un negocio donde sea rentable y yo creo que indiscutiblemente, por ejemplo, jornadas como estas permite esa conexión entre empresas, permite ese acercamiento que se den cuenta las otras empresas de que innovar es la clave del éxito es lo que tienen que apostar para poder seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!